¿Qué elementos definirían la mentalidad oligarca? En primer lugar, el catolicismo. La religión se encuentra presente en los principales actos de la vida social. Es uno de los instrumentos que vinculan a los oligarcas con las clases subalternas. Por ejemplo, Antero Aspillaga, un hacendado azucarero, era socio protector de la hermandad del Señor de los Milagros. Y la hacienda Acayaltit estaba bajo la devoción de la Virgen María. En las grandes haciendas costeñas, como en sus similares andinas, encontramos una capilla y un santo patrón que originaba una festividad anual en la que participaban oligarcas y campesinos. Ahí tenemos entonces un primer elemento de la mentalidad oligarca, el catolicismo. Otro rasgo de la mentalidad oligarca está dado por la concepción señorial de la sociedad. Esta concepción señorial implicaba asumir un determinado comportamiento donde contaban las moralidades, el respeto de sus iguales y la obediencia de sus subalternos. Esta concepción señorial queda de manifiesto en la anécdota narrada por Burga y Flores Galindo. En el texto de estos dos historiadores nos cuentan cómo la familia Porras veraneaba en el distrito de Barranco. La familia Porras, pertenecientes a la oligarquía, solían dar un paseo en las tardes por los parques y consideraban que una de las bancas de ese parque les correspondiera. Una tarde, teniendo la precaución de enviar a su criada para que les reserve esa banca, encuentra que la banca está ocupada por otra familia. El señor Porras pide que desalojen la banca y la pareja se niega. Esta sociedad señorial considera que eso es un agravio mayor. Por lo tanto, el señor Porras tiene que retar a duelo al que han osado desafiarlo. Inclusive, producto de este duelo, el señor Porras fallece. Siempre siguiendo a Burga y Flores Galindo, podemos decir que las concepciones señoriales entonces exigían que no se ocultara la pertenencia a una clase social. Todo lo contrario, debía exhibirse como signo de prestigio y mecanismo de dominación. Es por eso que el esplendor de la oligarquía fue sellada con el implemento de un consumo de lujo y de una vida articulada, en torno a la ostentación. Por ejemplo, la oligarquía tiene su club privado, el Club Nacional, la carrera de caballos, la vestimenta francesa o británica, los viajos a Europa, las fotografías y las páginas sociales de periódicos y revistas. Muchas gracias. Gracias.